David Beizaga, el ejecutivo de la Federación Yunga Chapare, se ha referido a la coyuntura nacional donde está pidiendo que se reinicien las clases escolares también ha dicho claramente que hoy se está atentando contra la educación en Bolivia vamos a escuchar declaraciones que dio al respecto David Beizaga donde hace un análisis de la situación y de la coyuntura en el cual vive Bolivia en estos momentos Muchas gracias amigos de Red Social de Soberanía, declaraciones del ejecutivo David Beizaga Sin discriminación en todo el territorio nacional pero en este momento nosotros desde la Federación Yunga de la Sección Público proponemos que la educación se debe garantizar por lo menos la promoción 2020 obviamente paulatinamente ya debe pasar clases de esta semana adelante que viene el Ministerio de Educación y los gobiernos autónomos municipales de cada región y del país deben garantizar la educación sin discriminación alguna, clases presenciales, promoción y si es viable paulatinamente todos los multigrados deben pasar pero ¿qué va a ser de la promoción 2020 que no están pasando clases en este momento? muchos dicen que están pasando clases virtuales pero ni los maestros ni el Ministerio de Comunicación no ha dado a conocer si es bueno o malo o muy malo las clases virtuales porque no se está demostrando, porque nuestros hijos en 2020 ingresarán a sus estudios superiores para 2021 ¿cómo van a competir? ¿cómo van a rendir en el aprendizaje para entrar a las universidades? ya sea públicas o privadas y también estamos hablando de diferentes instituciones que van a ingresar nuestros hijos ya sea academias, policiales, militares, al mismo tiempo estamos hablando también de institutos tecnológicos pero ¿cómo está garantizando el gobierno? no está garantizando, a lo mejor está atentando contra la educación como lo ha atentado contra la salud por eso nuevamente pedimos mediante los medios de comunicación a las autoridades correspondientes que garanticen la educación presencial en 2020 por lo menos para la promoción que va a salir este año en bachilleros ¿habría las condiciones para que se sientan las clases virtuales tomando en cuenta la pandemia? claro, nosotros en la región del trópico ya en coordinación con todos los consejos educativos de los cinco municipios se ha realizado primero la parte de bioseguridad en coordinación con los gobiernos autónomos municipales pero también su principal responsabilidad como primera responsabilidad del estado es garantizar los insumos de bioseguridad al mismo tiempo que inicie las clases provinciales porque en la región del trópico ha bajado la pandemia, ha bajado los enfermos ya no hay muertes en los últimos días que se ha previsto ¿no tal vez que se vuelvan focos de infección, la sala, los colegios? bueno, si hablamos de focos de infección, por ejemplo, hay multitudinaria gente, colas en los bancos colas en los inseguit, colas en diferentes instituciones en Cochabamba ¿por qué no se han inflamado los focos? es porque el pico más alto de la pandemia ya ha pasado estamos ya bajando la pandemia, por eso nosotros hemos propuesto desde la región de Yungas Chapare de trópico, que clases presenciales para la educación, de esa forma garantizar como dice nuestra Constitución Política del Estado ¿y es el deber de todos? bueno, en la mayoría de los colegios, sobre todo en las provincias, en cada promoción hay 20, 30, 40 hay a veces dos aulas, tres aulas, en los colegios más grandes tres cursos de promoción yo creo que sea mediante una coordinación con los consejos educativos al mismo tiempo con las comunidades de diferentes regiones del trópico se ha visto que es viable que inicie clases presenciales con la promoción que van a salir 2020 y de esa forma garantizar la educación en Bolivia en otro tema, ¿qué opinan sobre el anuncio o la información que ha brindado ayer el viceministro del régimen interior anunciando que hay una orden de aprehensión en contra de Leonardo López y otros dirigentes del trópico de Cochabamba? primero, es muy preocupante que el gobierno de facto atente contra la democracia y el cumplimiento de la ley Leonardo López, Guarache y todos los dirigentes que se han movilizado de todas las comunidades y de todos los sectores sociales a partir del 28 de junio se encontraban movilizados el único objetivo era la defensa de la democracia y el cumplimiento de la ley y de toda boliviana y boliviano es su deber contribuir con el aporte como boliviana y boliviano defender la democracia y la voz del pueblo en este momento atentan contra la libertad de expresión de Leonardo López, Andrónico Rodríguez, Guarache y todos los dirigentes que se han encontrado porque la libertad de expresión es un derecho está en el artículo 21 de la constitución al mismo tiempo en el régimen electoral en la ley 026 nos permite realizar cabildos, asambleas para hacer conocer la voz del pueblo porque los dirigentes Leonardo López, Andrónico Rodríguez, Guarache no están solos detrás de ellos hay miles de miles de hermanos de base hermanos compatriotas que defenderán la democracia y el cumplimiento de la ley de todos los periodistas, de todos los hermanos del territorio nacional defender es la libertad de expresión, la democracia y así ver en un futuro próximo que la democracia sea ejercida y no tengamos este tipo de gobiernos de facto durante nueve meses han destruido la soberanía nacional la democracia, la libertad de expresión y sobre todo un déficit a crisis económica, social, política en el país en los 14 años era referencia a Bolivia ahora, en estos últimos nueve meses han vuelto en una crisis y una vergüenza para la opinión nacional ¿Esto no tiene que ver con los bloqueos sino con las muertes que se han provocado? Esta es la opinión que ejerce Arturo Murillo son los únicos que han atentado contra la salud contra la educación, contra la democracia ¿No ha fallecido la hermana Debo Morales también? Bueno, eso es, cada quien tiene su salud dice, y eso hay que preguntar a sus médicos de cabecera o a las personas que corresponden, ¿no? En el país, digamos, todos como se han hecho los estudios epidemológicos y un gran porcentaje va a vivir va a pasar con una gripe o un desfrío una parte va a tener algunas deficiencias y una parte va a fallar y creo que la región del Tópico somos los primeros que hemos escuchado con brigadas médicas en coordinación con nuestros médicos convencionales con el dióxido de cloro ¿Y el gobierno de facto qué hizo? Nada Entonces, ¿de qué se puede hablar el gobierno de facto, no? ¿Asumirá algo que podría acceder en caso de que declaraciones del Ejecutivo de la Federación Yunga Chávez?